¡Suscríbete al canal! Esta de acá y esta ¿Ok? Y esta, estas dos Seguirme ahí y seguir a Epic Pagos ¿Ok? Epic Pagos que es el que está sorteando los pavos Y obviamente pueden comprarle pavos mucho más barato Tienen que seguirlo y darle like a esta publicación ¿Ok? Esta publicación que tiene 291 del sorteo Tienen que darle like y listo Ahí tienen todos los requisitos hechos ¿Ok? Así que eso amigos, tienen el link de este tweet Donde están todos los requisitos en la descripción Por si quieren participar Como les digo, son 13.500 pavos Es bastante, así que suerte a todos Y gracias a todos los que participen Y eso amigos, hoy les traigo una partida de Squad Random Que sé que les va a gustar muchísimo Así que espero que les guste mucho Y nos vemos durante el video ¡Chau! Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre en cama ¡Puta! ¡Puta! Yo le escuché cuando cuando me... Tu... No... Tu... Tu... ... Tu madre es... ¡Puta! 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 ¡Tu mamá! ¡Puta! ¡Puta! Chet timid, se le sale lo tóxico wey Justo aquí el 2 Eh, ok, ¿dónde vamos? Dale Bien ¿Dónde vamos? Nos tocó un... Hola, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Nos tocó un de la nariz chiquita ¿Nariz chiquita? ¿Dónde vamos, bro? Dale Salty, Springs Ah, ok, Salty, ok, ok, ok Vamos Salty ¿Dónde vas? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Mi momento es ahora Ok, ok, escúchame, si se pueden callar un poquito Que es el primer paraguazo que pego No, amigo No, no toxiquen, por favor No, no toxiquen, por favor Hiciste enojado a nuestro gringo, hermano Oh, Dios Cuidado, cuidado, cuidado Psycho Estoy bien, estoy bien ¿Estás fraca? ¿Estás bien? Oh, Dios Oh, Dios Oh Nooo No mueras, amigo Chilabsen8 Oh, no, no, no He's under the stairs Oh, ¿qué? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No tengo armas, wey, tengo solo un Franco No, no No, no Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Es demasiado tarde Te levanto, te levanto, te levanto, te levanto Te levanto, wey ¿Quién es el más pro de ustedes? ¿Quién es el más pro de ustedes? Ya se murió nuestro pro Sí, sí ¿Cómo que se murió nuestro pro? Pero si yo estoy vivo Ah, mira pues Yo estoy vivo, eh, yo no me morí Amigo Yo no Puta madre, puta casa Era, wey, es una Only one weapon in the house Good psycho ¿Por qué hablas inglés? ¿Por qué hablas inglés, wey? Porque nuestro compa es gringo ¿Cómo que tu compa gringo, wey? ¿Eh? Este, wey Te exige No sé si con el wey metiste esta No, y luego el tóxico es uno, amigo Sí, amigo Ah, ok, ¿y el que me murió habla inglés? Nos discrimina nuestro ritmo Y coloquial, sí No lo escucho, no escucho al wey ese del orto No está hablando, no está hablando No está hablando Sí Pinche mamón, wey Me está pecando algo de no, joder ¿Qué? Amigo, no Como una... Una nariz ¿Cómo con la nariz? Eh, ¿de dónde son ustedes? Estás exagerando mucho el wey De... Pero Para, para, ¿y ese? ¿Para, lo puedo mutear? Sí Ahí ya murió Ahí lo muteé porque está poniendo musiquita el cabrón este ¿Ya la quitó? Es un trap turco Es turco pero vive en... Estados Unidos Escuchame, escuchame ¿Ustedes de dónde son entonces? ¿De México? Ya ¿Eh? Así es, amigo Es de... Venezuela Ah, ok, ok Dejad de hablar inglés que no entiendo nada No, aquí él me está preguntando Oye, ¿tienes banditas, Psycho? No, ¿verdad? Porque no entiendes para ti Seco ¿Qué está, Seco en esta partida? No, Psycho, Psycho Ah, ok Pensé que estaba de Seco No, soy mejor que él igual No jugamos con mancos igual ¿Que quién? ¿Cómo? ¿Qué barriás, Seco, flaco? No, es cierto, es de remuner Seco es un manco ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego! ¡Saltame! ¿Qué barriás, Seco? ¿Qué barriás, Seco? Ay, me recuerda cuando jugabas ese gol con mis compas argentinos Dale, dejá de bardear a los argentinos ¡No! ¡Qué pendejos! Si te caen mal los argentinos, decilo, cagón ¿Cómo que son putos? ¿Y qué tienen contra los putos? Yo también soy puto Me da también el puto, güey Me encanta tu pene en mi boca La pregunta es ¿Qué hace un... No, 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 me escuchó mi mamá Ey, ey, me escuchó mi... Me escuchó mi mamá Me escuchó mi mamá decir que me encanta el pene en la boca Me escuchó ¿Qué hago? Me acaba de cachar mi mamá, güey Todos los argentinos He visto un chingo de clips, güey Yo tengo ya... Hay un video Güey No manches, carnal ¿Cómo que no manches, carnal? Hoy sí es un pinche squad random ¿Un turco gringo? ¿Dos mexicanos? Sí, un argentino Yo no soy argentino, cabrón Soy uruguayo Ah, uruguayo, sí No, mismo pero más chiquito ¿Cómo que mismo pero más... ¿Qué? No, 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 para, para Aquí hay una pava azul, psycho Eh, ocupo vendas, güey No tengo una vida ¿Por qué bardeas, pinche cabrón? ¿Por qué bardeas a los uruguayos? Que sea la última vez que bardeas porque te baneo la cuenta de picames Ay, no mames Güey, ¿qué quieres card, güey? Yo quiero vendas, güey, ¿de qué me sirven pinches armas? También, no tengo nada de vida, güey, pinche mamón ¿Eres uruguayo y cuánto ping vas aquí? Ah, no, es que no vivo en Uruguay Ah Ah, no ¿Dónde vives? No, ese güey es de... De as Tiene que ser de... Por allá, güey No, 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 vivo en Canadá ahora mismo Oh, la verga Uy, ¿qué vas a vivir en Canadá, güey? ¿Qué vas a vivir en Canadá, güey? ¿Qué vas a vivir en Canadá, güey? Estas mamadas Vivo en Canadá, pinche cabrón Deja de decir mentiras sobre mí Sobre mi persona Good psycho Seco Deja de nombrar a Seco Seco es manco Deja de decir pinche huevada, cabrón Bueno, mínimo si enlaza bien las groserias Güey, ni una puta venda, güey Así no hay nada Güey, yo tengo mini escudos y escudos de 50, aquí A la verga Bueno, dos Bona la info, amigo, que das Hay gente en latifundillo, güey ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, cabrón? En latifundio, güey No, ya valí verga ¿Cómo que valiste verga? No digas huevadas, cabrón ¿Dónde, dónde? Aquí en 150 Vení, vení, cabrón Toma esto, cabrón Agarre Ahí tenés, cabrón Ahí tienes Buen trade Buen trade Ahí está No me dijo nada Le cambié todas las caras Vamos, amigo Pero aquí están aquí, están aquí enfrente En ese Aquí, mira ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde? Aquí enfrente, aquí No, ya me vio, estoy en el árbol ¿Sí? Tuyos Están blancos, no mames Man, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué asco de alta gente, viejo! Dios mío ¡Mamigo! ¡Qué asco que hagan eso, grudo! ¡La puta madre! ¡Ay, no mames! ¿En serio? Puta granada random, güey ¡Chingase! Ahí tenés un medikit, cabrón Agarre el medikit, cabrón Granada random, güey Simón Lo estoy diciendo yo ¡Ey, ey, ey, ey! Escúchame, escúchame una cosa, cabrón Acabo... Recién antes de jugar con... Con vos Me dieron el paraguas en el juego El paraguas El paraguas, sí, 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 sí Oye, amigo Pinche mamón, güey Me dieron, estoy pinche... Pinche contento estoy Se está pasando seco Estoy exiliando límites Está tocando los límites muy... Man, no estamos jugando con seco Ya te lo he dicho Deja de nombrarlo Ya quisiera usted jugar con seco, cabrón Este pendejo parece que sabe, güey Y si es uruguayo Ya dices esto ¿Qué vas a ver este malo? ¿Qué malo, güey? ¿Quieres competir contra mí o qué, güey? Pinche huevonao, güey Seco ¿Qué? Deja de nombrarlo, cabrón No ¡Eco es manco a la verga! Tu pinche madre, manca Es lo peor que juega en SA con... Cuando me quiere, me quiere agarrar los huevos Me lo agarra con las pies Porque con las manos no puede la manca, puta Quiere quitar el acento uruguayo, pero... ¡Ay, cabrón! ¡Viene, viene! Un acento de narizón, güey Cállate, pinche cabrón, güey ¿Dónde hace? Narigón, eres tú, pinche cabrón Deja de decir huevonadas, güey Le quité 40 ¡Ah, tenemos uno aquí enfrente! ¿Aquí enfrente? ¿Dónde, güey? Están separados, eh Aquí, aquí, en... Están separados, Psycho, eh Los otros están a la derecha ¿Quién es seco, güey? Aquí estoy tuyo ¡A la verga! Cuidado a la derecha Que te van a deletear Casi Uy, lag, lag, lag Ahora, puto, roba kills Roba loot, güey Enfrente, 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 güey Yo lo mataban ayer Lo había dejado bien tocó yo Están viniendo todos por enfrente, pinche cabrón Ayúdame Deja de disparar a mis construcciones, cabrón Bueno Este está blanco ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo, brudo! ¡Qué carajo, brudo! ¡Qué carajo, brudo! ¡A la verga! Me fue a otro lado ¡No mames! ¡No mames, pinche cabrón, güey! Yo los veo por el... ¿Los ves tú, güey? Yo no los veo ¿Aquí hay uno abajo? Me caen por arriba, creo Acá hay varios, acá hay varios ¡Escóndete, pinche cabrón! No, son malos, güey Pero están tirando sus mamadas Están tirando sus mamadas Me viene uno por atrás ¡Me viene uno por atrás! No tengo curación, güey ¡Ayuda! No mames, necesitan toda la vida ¡Tengo uno acá, tengo uno acá, güey! ¡Ya, güey, ya, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Madre, güey! ¡Me rompe la ch... ¡A la verga! ¡No tengo nada de vida! ¡Estoy lagueado, güey! Ultra lagueado ¡No viene gente por atrás, güey! ¡Uno red, pink! ¡Mátalo a la verga, ese puto que vayan a mi! Este wey me va a matar, ayúdame, me voy a morir en la zona, psycho, me revives, va A mí me voy a morir, wey No, no mueran, wey, estoy tocado, wey 6, 5, 4 Ay, wey Bien, wey, bien Ay, puto psycho, wey, me asustaste, wey Pendejo, que mierda Ustedes, ustedes sois pinches pros, wey Este wey No, esto está exigeando, espero que... No, esto está exigeando, la mierda Ey, 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 escúchame, escúchame Ustedes jugáis para algún team Ay, labiado, wey ¿Tú wey tienes venditas o algo, psycho? Tírame mi sniper ahora o te mato, wey Este es mi sniper, wey Dame mi sniper ¿Por qué llamas solo a psycho y a mí no? Que tengo 40 de vida, wey Ah, también, también, de verdad Pinche mala, mala junta, wey Eres muy mala onda, wey Qué pedo a la mierda Mira, mira, mira lo que tengo Lo que me regaló mi hermano, wey Te regaló Ey, viene a la zona en 20 segundos ¿Dónde vamos? Salto, salto Salto, salto, wey Para que tengo 80 de vida, wey Cierra ahí, wey A la vez que estoy en ese parado ¿Qué te sales, pendejo? Vámonos Ya se apagó, wey ¿Cómo que ya se apagó, wey? No te dejes de decir pinche huevadas Ey, 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 ey Escúchenme, escúchenme Esta partida se gana, ¿o no? Mi segunda partida de Fortnite I am not toxic, you motherfucker I am not toxic, I am not toxic, motherfucker Cuidado, psycho ¿Quién es, psycho, wey? Mira, ahí arriba está, wey Mira, mira, wey Ahí está Aquí enfrente también, creo, ¿no? ¿Dónde? Ahí arriba de la montaña, wey Al 120 Arriba de la montaña No dejan benditas ni nada Benditas ni nada Son unos pinches cabrones, wey ¿Ustedes cuántas victorias magistrales tenéis? Dos Esta es la tercera ¿Cómo que la ter... ¿Cómo que la tercera? Ey, acá Hay, hay, hay Hay kift Hay kift acá Kift Kift, 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 kift Fui a clase en gre, pinche mamadera, wey Estoy copiando tu idioma, wey Tu idioma mexicano, pero más culero Deja de decir pinche huevonada, wey Ah, ya, estos son los nuestros Adiós, copo Seguro que les vas a ir a esto, psycho Ase 130 No muera, pinche mamón, wey Tienen toda la vida Pinche mamón, wey No tenía nada, wey No tenía nada No tenía nada de bendas, wey ¡Qué pibes, wey! Aquí había uno que tiré Pero no sé dónde se fue Lo maté, wey ¿Lo remataste? Wey, quedan tres, wey Son sus pendejos ahí enfrente A la verga Van a empezar a caer el palo Wey, no tengo nada de vida, wey A la verga Me estoy copiando el idioma Deje de hablar como mí Deje de imitarme, pinche cabrón, wey A las riffs, psycho Que los esperamos Vete, wey, vente, vente Cállate, ¿qué esperamos, wey? Si están en zona, pinche mamón Los esperamos, no van a bajar vida, wey Kilos ya, psycho No, no tengo nada de vida No, estoy afuera, wey Ya no tengo nada Por ahí Oh, la verga Yo ya me mando Ah, estoy bien No, que no los maten Trampeado, wey Trampeado ¿Y el otro pendejo? ¿Dónde está el otro pendejo, cabrón? ¿Dónde estáis? Allá está el pendejo en un cuatri Lo voy a romper el cuatri, wey Le pegué un tiro, wey Mira esto Esto no te va a salir nunca a ti, wey Miren ¿Qué haces, pinche mamón, wey? Ay, cabrón Me quedé buggeado Mira esto, pinche mamón, wey Ah, qué pro, wey Niep Ah, la verdad Tenía 10 de vida, wey No mames, en la escopeta no, wey Así que asco Uy, muerto, wey Bueno, a pico, a pico Mátalo Ah, qué asco, la verga ¿Qué lo ha casado? ¿Por qué lo matas a esa escopeta, pinche mamón, wey? Hola Ok, fue un gusto jugar con ustedes La verdad que me gustó mucho Me hice más kills que todos ustedes juntos ¿Qué opinas de eso? Ok, 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 wey Ok, wey Escúchame lo que te voy a decir Te estoy trolleando Estoy en directo ahora mismo Ah, ya Ya lo sentía, wey Ok, si te querés pasar por mi directo Mi canal de Twitch es CodeGamingTV Y mi canal de YouTube es Code Si te quieres pasar Te lo agradecería mucho, wey Ok, nos vemos la próxima Suerte Nos vemos, wey Suerte en la próxima Goodbye Nos vemos la próxima Bye, bye Chao Cabrera No olvides el wey